Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a todas las carreras del departamento. Hoy un placer, como siempre, estar con la gente de trabajo social, vamos a estar hablando del papel del trabajador social en un contexto de crisis, de emergencia, de catástrofe. Bueno, cómo es el apoyo que se brinda a las personas y a las comunidades afectadas, cómo podemos destacar el rol de los trabajadores sociales en estas circunstancias, cuáles son sus roles, cómo es la contención, el servicio que brindan, y al mismo tiempo, como este es un programa universitario, el también hablar un poco acerca de cómo empezar a formar y a desarrollar las competencias en los futuros profesionales para poder, entre otras cosas, hacer frente a estas problemáticas. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas y muchos más, pero antes, como siempre, presento a todo el equipo de Integrados, Dayana García en la producción, junto a Agustina Godoy, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que hace 13 años que estemos en este espacio. Como siempre te digo, nos puedes escuchar en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés, la radio de la universidad siempre va con vos, www.fm891.com.ar o recordá que podés bajarte la app en tu dispositivo móvil para llevar la radio de la universidad donde estés. Y si no, después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlang y allí tenés el acceso a todo el material audiovisual, conoces a nuestros invitados, tenés material descargable, si es que ha sido la temática de tu interés para seguir profundizando, ¿eh? Y todos los programas del ciclo, no solo 2024, sino de los ciclos anteriores también. Así que dicho todo esto, ya sabés que nos buscas en nuestras redes, Instagram, Facebook y X o Twitter, si aún le seguís diciendo así, no buscas como Integrados RU y en YouTube como Conversaciones Integradas Unlang. Ahora sí, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Ellos son los que hoy van a hablar de este tema tan interesante que te adelantaba hace unos minutos nada más, así que va a ser un placer para nosotros escucharlos. Pero antes, presentamos como siempre desde nuestra casa Federico Campos, licenciado en comunicación social con diplomatura en ESI, formación en gestión de discapacidad, docente y coordinador de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va Florencia? Un saludo algo extensivo también a todos y todas las colegas que van a estar participando en este programa. Un gusto. Gracias Federico, un placer. Vamos a recibir también desde nuestra casa a Miriam Selman, magíster en desarrollo humano, diplomada superior en ciencias sociales, educación y nuevas tecnologías, diplomada en reducción del riesgo de desastres, políticas públicas y resiliencia y licenciada en trabajo social. Es docente e investigadora en la ULAM desde 1999. Actualmente es profesora adjunta de la Cátedra de Trabajo Social 1 y directora de un equipo de investigación dedicado a explorar distintos temas asociados a la gestión del riesgo de desastres. Integra el equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde 2004, en el que ha participado en abordajes sociales de diversas situaciones de emergencias y desastres y en iniciativas orientadas a la reducción del riesgo. Actualmente es evaluadora técnica de proyectos sociocomunitarios y es autora y coautora de numerosas publicaciones sobre estos campos de su actuación profesional. Miriam, un placer recibiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Flor? La verdad que siempre un gusto estar en Integrados y aquí con la presencia de colegas de distintas partes de América Latina compartiendo este momento que es siempre lindo, interesante conversar en qué andan en los distintos puntos de la Tierra, ¿no? Con este tema tan interesante, tan necesario de conversar. Así que para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Miriam. El placer es nuestro. Vamos a recibir desde Costa Rica a Laura Rivera Alfaro. Es máster en Servicio Social por la Universidad Federal de Pará, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, donde además se desempeña como docente. Es además licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y coautora de diversos artículos, entre ellos, Políticas Sociales en la Coyuntura de Pandemia por COVID-19, el rol del trabajo social en el contexto costarricense. Laura, un placer recibirte. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí acompañándoles. Es una gran oportunidad de conocer sobre otros contextos y pues compartir un poco lo que hacemos acá en Costa Rica del trabajo social. Gracias. Un placer. Desde México recibimos a Adriana Ornelas Bernal. Es doctora y maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en didáctica y conciencia histórica. Es licenciada en trabajo social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se relacionan con la formación y el ejercicio profesional de los trabajadores sociales, así como con la violencia escolar y las relaciones de inclusión y exclusión en el tejido socioescolar. Es autora de diversos textos relacionados con la intervención profesional en diversos ámbitos, el trabajo con grupos, la investigación social y la intervención en situaciones de desastres. Es autora, entre otros, del artículo La intervención de una trabajadora social durante la pandemia por COVID-19, una recuperación de la microactuación profesional. Adriana, muy bienvenida. Un placer recibirte. Muchísimas gracias Florencia y de verdad súper agradecida por este espacio. Como bien decías, en un tema que es muy importante de ir impulsando cada vez más en las escuelas de trabajo social y pues feliz de compartir con colegas de nuestra América Latina. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y sumamos desde Chile a José Sandoval Díaz, doctor en psicología por la Universidad de Chile, magíster en ciencias sociales aplicadas y psicólogo por la Universidad de Tarapacá. Ha centrado su línea de investigación en dos áreas principales, las capacidades individuales y colectivas en el proceso del riesgo de desastre socionatural y en la dimensión subjetiva de la vulnerabilidad social y actualmente se centra en los temas también importantes como la articulación entre la resiliencia comunitaria y la vulnerabilidad social y las dimensiones psicosociales de la adaptación ante el cambio climático. Es coautor de diversos artículos, entre ellos, Diagnóstico Comunitario ante Desastres Climáticos, una experiencia de aprendizaje servicio. José, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me sumo al agradecimiento de estar en este espacio y muy contento de participar y escucharle. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a estar desandando un poco la importancia de este tema, Federico, ¿no? Generalmente cuando hablamos desde el trabajo social lo abordamos desde ya muchísimas aristas, hablamos incansablemente del trabajo interdisciplinario y de la mirada tan especial del trabajador social sobre cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos del rol del trabajador social en desastre, ¿no? Ante una situación de emergencia. Bueno, ni hablar del gran aprendizaje que hemos tenido y seguimos teniendo todos con la disrupción que generó la pandemia y el COVID-19, pero digo, ¿cuán importante es vos como coordinador de la carrera entonces empezar a mirar estos temas también desde la práctica de intervención profesional e ir formando a los futuros egresados en que estén preparados, por ejemplo, para diagnosticar o actuar ante eventuales crisis y desandos? Sí, gracias, Flor. Primero es importante comentar o también incluso hacer una autogritica ahora en este rol de coordinador de la carrera de licenciatura en trabajo social, que es un área esta que nos toca en este programa en especial. Es un área del conocimiento que no suele ser demasiado abordada, ¿no? En la formación profesional tradicional del trabajo social, así que creo que nos debemos también como colectivo profesional dar esa discusión, digamos, gremial con nuestro colectivo para ampliar nuestro espectro en nuestra práctica. Y como, bueno, también un poco para iniciar, es importante como intervención el trabajador social o la trabajadora social que intervenga en riesgo de desastres, evaluar lo que hacemos es, entre muchísimas cosas, evaluamos los daños que pudiesen para promover la prevención, ¿no? No solamente intervenimos en el durante y en el post, sino también y fundamentalmente en la prevención, por eso, bueno, se evalúan daños y se analizan necesidades y, bueno, y cómo poder contribuir en la reconstrucción de los medios de vidas individuales, familiares, comunitarios e organizacionales también. Y, bueno, la promoción de redes institucionales de apoyo, o sea, se van trabajando desde diferentes aristas y, bueno, y desde bajo este paradigma de gestión de riesgos de desastre, se debe estar en la prevención por sobre todo los medios que estén disponibles y así poder evitar que ocurra o que se produzca el menor daño posible. Bien, interesante esto que plantea Federico así, si tendríamos que ir armando como una gran nube de palabras, ¿no? Ya la primera que aparece es prevención. Qué importante esto, porque estamos hablando quizás desde el desastre, una vez que ha pasado, pero qué importante la prevención para evitar justamente que suceda, ¿no? Miriam, te doy la palabra y para que nos empieces un poco a contextualizar a aquel que nunca escuchó hablar de este tema, a qué nos estamos refiriendo. Qué tipo de desastre, qué tipo de catástrofe, ¿no? Tal cual. Bueno, primero, Flor, decirte que, y compartir, ¿no? Que ninguna comunidad de la faz de la Tierra está exenta de vivenciar una situación de desastre, ¿no? Es decir, una situación que nos provoca daño, ¿no? Es eso. Y a la vez también entender que hay formas de poder prevenirlos, pero no cuando ya estamos, digamos, atravesando una situación de desastre, sino antes, de trabajar de manera anticipada, ¿no? Y trabajar de lo que implica el riesgo, o sea, la probabilidad de que suceda. En esa instancia del riesgo, ahí podemos hacer muchísimas acciones, ¿no? Desde las comunidades humanas, ¿no? Entonces, el riesgo se va configurando, se va configurando socialmente, según los modos de vivir, según los modos de producir, según los modos que tenemos las comunidades humanas de habitar en los territorios, y estas formas son las que marcan la diferencia, ¿no? Es decir, el futuro no está determinado, sino que se construye, se construye socialmente, en base a, y en gran medida, a lo que hacemos, a lo que no hacemos también, en el presente, a lo que hicimos en el pasado, ¿no? Pero también se construye en base a aquellos aspectos o acciones que vamos desarrollando, como, digamos, en las comunidades humanas, para reforzar, cambiar, transformar ciertas lógicas, ciertos valores. O sea, el riesgo se construye socialmente, y los desastres también. Los desastres son el resultado de procesos sociales, políticos, económicos, culturales, resultado, ¿no? De esos procesos que nos van llevando a configurar y a generar como el escenario propicio para que ocurra una situación danina, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad, en tanto comunidades humanas, de generar acciones para evitar que se provoquen situaciones de daño, o para reducir, ¿no? Los impactos. Así que eso, como en una primera... Sí, interesante esto que decís, Miriam, de así como el riesgo se construye socialmente, también las acciones para prevenirlo, o para poder salir de esa situación, también se hace entre todos, ¿no? Nadie se salva solo, dice el dicho ya. Es así. Y en este caso, la dimensión social, justamente, es una dimensión fundamental, ¿no? Que no se tenía en cuenta hasta la década de los 80, de los 90, y que ahí las ciencias sociales también generaron como un gran aporte, ¿no? Es decir, hay una dimensión social del problema, porque el problema no está tanto en el desastre, sino en cómo se construye socialmente, ¿no? Entonces, esa dimensión social es en la cual tenemos que trabajar, y en la cual los trabajadores sociales también somos actores que podemos contribuir para gestionar los riesgos, ¿no? O sea, gestionar es hacer, hacer antes de que suceda, poder anticiparnos, pero también estar preparados, preparadas, para poder actuar en el caso que se requiera, actuar en el caso que se requiere, y también acompañar a las comunidades en aquellas situaciones donde se produjo el impacto, o una situación danina, y se requiere de procesos de recuperación y reconstrucción, ¿no? Bien. Súper interesante. Queda planteado esta primera etapa, esta primera mirada, y ya seguimos charlando con nuestros invitados. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, o si no, la buscas para descargar en tu dispositivo móvil, desde cualquier lugar donde estés. Después nos buscas a nosotros como Conversaciones Integradas Zoom Lab, y allí tenés más material de acceso a la temática si es de tu interés, y obviamente que siempre nos dejes tus consultas, tus sugerencias, tus comentarios acerca del programa. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social, acerca del papel del trabajador social y su intervención en el contexto de crisis, de emergencia, de catástrofes, ya vamos iluminando estas palabras, ¿no? Prevención, acciones, riesgo, dimensión social. Vamos construyendo un poco acerca de lo que se trata. Vamos a seguir explorando la temática. Te doy la palabra, Adriana, desde México. Entonces, a vos. Muchas gracias. Tres cosas. Yo quisiera abonar a lo que he escuchado de mis compañeros, tanto de Federico como de Miriam. Lo primero es que voy a coincidir por completo en que definitivamente tanto la prevención como la atención, en el momento como el post, tiene que pensarse en colectivo. Creo que eso nos diferencia de todos los planes que se hacen desde la protección civil. Pienso en algo. Acá es una tierra en la que siempre hay sismos, ¿no? Todos los días hay un sismo. Entonces, somos una sociedad que está acostumbrada a eso, pero mucho de la protección civil se ha ido del lado individual. No corro, no grito, no empujo, ¿no? Yo estoy bien, y en realidad desde trabajo social le estamos dando la vuelta, diciendo, bueno, no es solo que tú estés bien, sino que el otro esté bien, ¿cierto? Cómo yo puedo, una vez pasado el instante, voltear y mirar y preocuparme por ese otro que está ahí, que eso es lo que ha sucedido. Algunas de las experiencias que nosotros tenemos de intervención, pues eso vemos mucho. Somos una cultura, como creo todas las latinoamericanas, pues de mucha solidaridad. ¿Cuál es el problema con la solidaridad? Que es una solidaridad inmediata y de corto tiempo, ¿sí? Es decir, todos salimos en ese momento a ver cómo apoyamos, pero después vemos que con los días esto va disminuyendo. Y me parece que ahí es donde trabajo social tiene una gran labor. Lo decías, Miriam, es que tiene una dimensión social, claro, la dimensión relacional. ¿Quién es ese otro, no? ¿Cómo hacemos para que esa solidaridad no se desvanezca en los primeros 15 días, sino que se mantenga y se fortalezca, sobre todo en las comunidades que han sido más afectadas? Entonces, nosotros hemos desarrollado una estrategia que se llama comunidad organizada, sociedad solidaria. Esos son nuestros dos principios que dan cuenta de cómo lo pensamos, ¿no? Comunidad organizada, esa comunidad que ha experimentado el desastre, pues tenemos que ver cuáles son sus formas organizativas o la organización incipiente y de ahí seguir tejiéndola. Y del otro lado, tengo una sociedad solidaria que siempre que se siente incluida y perteneciente va a continuar apoyando. Esa era así como una primera. Una segunda idea, definitivamente, en el durante y en el después, nosotros hemos apostado por la especificidad del trabajo social. Desde nuestro punto de vista, es la intervención justo en lo social, entendido como lo relacional, los vínculos, los lazos que se crean entre los sujetos. Porque nos hemos visto de repente rebasados. Viene la pandemia, viene un sismo, viene una inundación. Y más allá de la buena voluntad y de querer ayudar a juntar ropa, después ya no encontramos qué hacer, ¿no? Como si lo encuentra el médico, el ingeniero, el abogado. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la formación académica, por lo que decía Federico, en cuál es nuestra especificidad disciplinar. Porque esa es la que vamos a llevar a cabo, aunque haya un temblor, un incendio, la pandemia, o trabajemos en un hospital o en donde sea. Entonces, ese es el segundo asunto. Y el tercero y último, para no extenderme demasiado, pues coincidir con lo que decía Federico. Sí es un tema muy marginal, pero que, como vemos, que se agudiza y que ya alcanzó dimensiones mundiales, como fue el COVID, pues eso nos viene a decir, nos viene a llamar a quienes somos formadores, a decir, es algo que tenemos que ir incluyendo en los planes de estudio, ¿no? Ya es una realidad que no podemos soslayar y que tenemos que estarnos formando. Entonces, por ahí esas tres cositas que me hicieron pensar Miriam y Federico. Sí. Sumamente interesante esto que aportás, Adriana, acerca de la organización en la sociedad y de una ayuda que pueda extenderse más allá del momento en el que está la crisis, ¿no? Que pueda realmente haber una ayuda efectiva y que se prologue en el tiempo que necesite esa comunidad o ese colectivo para poder resurgir de lo que le haya pasado. Te doy la palabra, entonces, para seguir hablando de este tema, Laura. Gracias. Sí, bueno, yo quería como sumar a lo que Adriana, Miriam y Federico antes decían, porque tradicionalmente el término de desastres estaba muy vinculado a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, incluso el apellido era desastre natural, ¿verdad? Ahora Miriam nos explica como toda esta reelaboración de por qué se aparta, digamos, ya de lo natural y se ve más como un fenómeno social. Pero yo también, entonces, quisiera plantear cómo esas crisis y catástrofes no siempre se originan directamente de un evento vinculado con la naturaleza, ¿verdad? Ahora que decían del tema del COVID. Si bien uno rastrea, digamos, el tema hacia, por ejemplo, la misma crisis climática y todo lo que significa para las nuevas amenazas en términos, por ejemplo, de una pandemia, no es tan claro el vínculo de un evento natural específico o un evento, digamos, sí, de la naturaleza específico con un riesgo, una crisis y una catástrofe en este caso, ¿verdad? Entonces, tiene que ver más bien con una situación que afecta a la organización de la sociedad en general, ¿verdad? Y cómo, entonces, se tienen que gestionar un montón de recursos y una serie de decisiones y acciones para atender esa emergencia que se presenta. Entonces, yo creo que también la pandemia por COVID es una gran oportunidad como, ¿verdad? Para repensar, cuando hablamos de gestión del riesgo, estamos hablando también de procesos que se vinculan con otro tipo de crisis, ¿verdad? Más de tipo planetaria, crisis que no solamente se delimitan, digamos, que tienen que ver con aspectos sociales, económicos, políticos, ¿verdad? De una dimensión mucho más amplia que lo que tradicionalmente se podía pensar de la gestión del riesgo. Y eso también, dentro de esa especificidad que nos decía Adriana, de la profesión, yo creo que también tiene que hacernos un poco replantear qué es lo que la categoría profesional puede aportar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque, sin duda, hay que tomar una serie de decisiones que son inmediatas, que tienen que ver con prevención, pero también con la gestión de las propias políticas públicas, ¿verdad? Y de cómo se acompaña en esa serie de decisiones políticas que se presentan en una crisis como la que vivimos hace, bueno, ya casi cuatro años. Entonces, ¿verdad? Es un poco, yo creo que este espacio para pensar, entonces, esta gestión del riesgo desde esa dimensión, ¿verdad? Un poco más amplia que los eventos propiamente dichos. Sin embargo, sí es importante vincularlos con esa gestión que hacemos propiamente de un espacio determinado, ¿verdad? Y con una comunidad particular, porque siempre va a ser diferente, ¿verdad? No es la misma aproximación que vamos a tener ante cualquiera de esas situaciones y en cualquiera de nuestros contextos también, ¿verdad? Va a ser particular, situada. Totalmente. Interesante esta mirada más macro que aportas acerca de la dimensión total de lo que estamos hablando. José, te doy la palabra, luego sigo con Miriam. Sí, bueno, yo me sumo a lo planteado. Y yo creo que es importante igual preguntarnos más allá de la disciplina, ¿cómo tributa este campo complejo? Yo creo que eso también es importante, es decir, la gestión del riesgo exacto como campo es un campo multi, inter o transdisciplinario, y hay que ver la especificidad de eso. Pero yo creo que la pregunta hay que hacerla siempre al revés, es decir, de alguna manera, cómo las disciplinas tributan este campo y cómo esas disciplinas de alguna manera dialogan directamente para afrontar las distintas etapas de este ciclo. De este ciclo, entiéndase, preparación, respuesta, recuperación y otros que tal vez se incorporan. Y ahí me parece súper importante el tema de que las ciencias sociales, esta temática nos trae de vuelta a pensar la sociedad más allá de la sociedad, es decir, pensar la sociedad en esta relación naturaleza, en esta relación entorno, en esta relación medio. Y yo creo que eso es súper importante porque, de alguna manera, si bien la ciencia social y el trabajo social puede aportar bastante con el concepto de vulnerabilidad social, y muchas de las temáticas del trabajo social y la ciencia social en general que tienen que ver con la vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión, la marginación, en los contextos de desastre aparecen. De hecho, aparecen muchas más desnudas que en el contexto real. Los desastres visibilizan todas esas desigualdades subyacentes que muchas veces están presentes en la realidad cotidiana. Pero también es importante recordar también el tema de las capacidades, de alguna manera, es decir, por un lado están las vulnerabilidades en sus distintas dimensiones, pero por sobre todo también comprender que están las capacidades y a distintos niveles. Y ahí me parece importante un concepto que desde la geografía nos sirve bastante también es el de escala, porque muchas veces hay problemas vulnerables que son de escala nacional y que muchas veces a nivel local o comunitario se puede responder, mitigar, pero es muy difícil de alguna manera recuperarse y reconstruir. Y ahí tomo justamente lo que planteaba Laura, es decir, hay temas de políticas públicas que directamente nos llevan a pensar que la comunidad, por mucho repertorio que tenga para afrontar una situación de desastre, va a tener limitaciones en esas recuperaciones, es decir, tal vez va a poder afrontar una situación parcial, pero hay elementos más de escala, un poquito más grandes a considerar. Y eso, y de alguna manera eso también quería relevar, es decir, poner en tensión el tema de, es importante saber las disciplinas, cómo aportamos este campo, pero también la segunda pregunta que viene ahí es cómo las disciplinas nos articulamos entre las ciencias sociales y también con las ciencias ambientales y la ingeniería también. Yo creo que ese es un tema importante de ver cómo tributamos ese campo. Claro, muy interesante, José. Después si podemos retomamos esta idea que me pareció muy interesante también de tu artículo, que es empezar a dimensionar el cambio climático como algo que nos atraviesa y que, bueno, que justamente tiene que ver con esto de ponernos en situación y parte de un todo, ¿no? En este caso de nuestro universo, que nos está diciendo muchísimas cosas y que, no, obviamente, luego cuando lo decían también nuestras invitadas, ¿no? Que el desastre, si bien no solo es natural, este cambio climático está presente y hay muchas acciones de prevención que se pueden ir haciendo para evitar luego las catástrofes que estamos viviendo en distintas partes del mundo. Miriam, te doy la palabra. Sí, sumando a lo que están comentando, creo que, bueno, hay modelos de desarrollo que generan insostenibilidad, ¿no? Como modelos de desarrollo basados en lógicas consumistas, individualistas, que generan desigualdades, como muy bien comentaron aquí, que se basan en prácticas productivistas, que alientan el extractivismo, ¿no? En relación a lo que decía Flor con respecto al cambio climático, que sostienen el poder concentrado, que priorizan el crecimiento económico por sobre el desarrollo humano y el cuidado ambiental, ¿no? Y entonces, como desde el trabajo social, o sea, podemos ser actores que acompañemos, que potenciemos otra forma de pensar el desarrollo, ¿no? De pensar modos de vivir más armoniosos, más inclusivos, más distributivos, ¿no? Más solidarios, como muy bien señalaba una de las colegas, más saludables, más respetuosos con el ambiente. Es decir, también está, digamos, en las comunidades humanas la posibilidad de generar, tenemos la posibilidad de generar políticas públicas insostenibles, ¿sí? Pero también políticas públicas sostenibles, ¿no? Entonces, me parece que el rol de los trabajadores sociales es el de poder acompañar, ser facilitadores para que estos procesos, ¿no? Estos procesos hacia la sostenibilidad puedan generarse, ¿no? Me parece que, o sea, el enfoque de la facilitación es algo para ahondar desde el trabajo social, porque tiene que ver con el arte de poder acompañar, ¿no?, a las distintas comunidades para el logro de acuerdos sociales, ¿no? Que generen más bienestar, para facilitar la comunicación, que puedan generar procesos de comunicación entre los distintos actores, ¿no? Y también para que puedan desarrollar, para que logren desarrollar, movilizar aquellas capacidades que tienen en las comunidades y lograr como ambientes mucho más armoniosos de vida, ¿no? Somos un actor más, dentro de un conjunto de actores, gestionar riesgos, no se puede hacer sola, solo, siempre tenemos que estar, digamos, trabajando enlazados, y por eso lo que implica la coordinación, el trabajo comunitario, lo que implica, por ejemplo, trabajar en mesas de coordinación territorial, ¿no?, llevada a escalas locales, la importancia que tiene el trabajo local, como muy bien se señalaba aquí hace un momento, ¿no?, para enlazar actores, para sostener procesos bien microsociales en espacios locales, que nos permitan analizar qué es lo que está pasando, estimar cuáles son esos factores de riesgo, pero también establecer una agenda de prioridades, ¿no?, y desde la perspectiva de las comunidades, porque me parece que hay como, tenemos que trabajar fuerte un diálogo entre este saber técnico, saber especializado, pero también el saber y el conocimiento que hay desde los distintos actores territoriales que están afectados por el riesgo y también por situaciones de desastres, ¿no? Así que, bueno, eso como para seguir aportando un poco más que hacemos desde el trabajo social. Totalmente, súper interesante esto que decís, Miriam. Vamos a seguir ahora charlando con nuestros invitados. Adriana, ahora te doy la palabra, pero antes me tomo unos minutitos para contarles a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad 89.1 y que después pueden ir a buscar nuestra versión audiovisual en el canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tienen material descargable si te interesó la temática para que puedas seguir profundizando, y además todos los programas de este ciclo 2024 y de los ciclos anteriores. Me tomo un segundo para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación en línea, Riumso, www.riumso.h entre la i y la u.ulam.edu.ar La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitar la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza en www.riumso.h entre la i y la u.ulam.edu.ar Federico, hoy estamos con un programa que estamos, pero aprendiendo un montón, escuchando activamente a nuestros invitados y sobre todo ir pensando también esto que decías al comienzo, ¿no? La línea de acción en un campo que quizás no es el más popular, por llamarlo de alguna manera, para el trabajador social, pero que sin duda ante esto que nos están contando nuestros invitados es un lugar para intervenir magníficamente y que seguramente se necesite mucha mano, no solo joven, sino también miradas, pensamientos diferentes que aporten nuevas lógicas también a esto que decían los invitados, ¿no? Poder gestionar políticas públicas, poder generar nuevos espacios, poder trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Así que un espacio sin duda ahí para abonar. Sin duda, se escuchaba muy atentamente a las compañeras, colegas y, bueno, la verdad que es muy importante esto que compartían varias y varios de los invitados e invitadas que sostenían esto de hacer partícipe a las comunidades, ¿no? Que ellas generen, las comunidades, las personas, las familias, las organizaciones, generen sus propias transformaciones de esas vulnerabilidades, ¿no? Que dejan muchas veces estos desastres, muchas veces ocasionados, como bien decían, por los propios seres humanos. Y el trabajo social como disciplina que busca generar esos cambios, esas transformaciones sociales, se pueden generar, como decía también Emilia, en esos espacios participativos, ¿no? De instancias socioeducativas, inclusivas, que permitan a las personas, a los grupos, a las comunidades, reconocer, por un lado, sus amenazas, ¿no? Como poblaciones, como comunidades, y por otro, fortalecer y generar capacidades colectivas, ¿no? Que también lo fueron comentando por ahí. Que disminuyan, como decíamos recién, disminuyan sus propias vulnerabilidades, teniendo como resultado una sociedad más cohesionada entre sí, resiliente y protagonista de la superación de sus problemáticas, lo que favorece un mejor, un fortalecedor desarrollo comunitario sostenible. Adriana, te doy la palabra. Seguimos desandando este tema en los minutos que nos quedan. Claro, muchísimas gracias. Sí, yo quiero coincidir mucho con lo que ha expresado ya Miriam. A mí me parece que es fundamental cómo leemos las y los trabajadores sociales el contexto actual, ¿no? Y en ese sentido, decía Miriam, bueno, busquemos ambientes más armoniosos. Yo diría, sí, si sabemos y reconocemos leer un contexto permeado por el individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda. Aunque tú bien lo decías, Florencia, no hay salvación si no es con todos. Pero es muy difícil que entendamos esto. O sea, el sistema económico ha permeado en nuestras formas relacionales y nos ha dicho, sálvase el que pueda. Entonces, de ahí la importancia de lo que decía Miriam, precisamente de generar procesos relacionales cohesivos. Sentido de pertenencia, sentido de colectivo, el otro me importa. Cuando José hablaba un poco de los, pues sí, del bagaje de conocimientos que teníamos que tener, yo pensaba que un bagaje súper importante viene de la filosofía, la idea de la otredad y la alteridad, ¿no? Reconocer a ese otro como un yo. Él está hoy ahí en esta situación, pero nadie está salvo. Un día yo voy a estar ahí. Entonces, ir tejiendo relaciones de reciprocidad que nos permitan superar esto. Bien dice Laura y José, hay que pensarlo a nivel de políticas públicas, indudablemente, ¿sí? Pero son justo la experiencia que vayamos teniendo de cómo intervenir, lo que nos va a permitir ser generadores de políticas públicas. Pero hay que enseñarle hoy por hoy al profesional del trabajo social cómo en lo local tiene que intervenir, cómo generar inclusión, cómo identificar liderazgos, cómo respetar las formas organizativas de los sujetos, ¿no? Para ir haciendo precisamente una estrategia que reconozca al otro como un sujeto capaz de actuar. Entonces, un poco por ahí quería coincidir. Gracias. Totalmente. José, te doy la palabra. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo planteado, en realidad con ambos elementos. Algo que, un concepto que he venido trabajando este último tiempo es el de resiliencia comunitaria ante el proceso de riesgo de desastre. El concepto funciona cuando hay una comunidad y es algo básico, porque actualmente las relaciones de vecindad, los grupos, no necesariamente pues lleva comunidad. Y aquí entra una parte importante justamente desde la ciencia social y desde el trabajo social es que justamente es posible pensar la resiliencia, entiéndase capital social, entiéndase apoyo social percibido, entiéndase relaciones de confianza, en función de que exista una comunidad. Y esa es una priori que también es necesario plantearlo, porque la construcción de comunidad es necesaria para plantear posibilidades de respuesta, de recuperación. Y actualmente, en los contextos urbanos, no así tal vez en algunos contextos rurales que me ha tocado desenvolverme, lo que vemos presente es la ausencia de comunidad. Hay relaciones de vecindad, hay relaciones tal vez de, en algunos casos hay desconfianza, pero en algunos casos hay indiferencia. Entonces, ahí es más complejo justamente cómo trabajamos con esto que afecta a colectivos, en donde justamente en los contextos urbanos de hiperindividualización, en donde específicamente vemos más las construcciones, personas que viven en edificios, más que en casa, que eso conlleva también relaciones y encuentros cara a cara. Es más complejo justamente construir esta colectividad. Y yo creo que hay un reto importante, es decir, justamente antes de pensar en los elementos que generan una mejor respuesta, una mejor recuperación, una de las preguntas que debemos respondernos es si efectivamente en los lugares en los que intervenimos hay comunidad. Y en algunos casos sí lo hay, pero yo creo que en gran parte de los casos, y específicamente en los contextos urbanos, donde ocurren una parte importante de los desastres, ahí se adolece justamente de esta comunidad en tanto sentido de pertenencia, en tanto identidad. Eso quería comentar. Sumamente interesante, y en la línea de lo que comentaban Laura, Miriam y Adriana, y Federico también, ¿no? Esto que hablábamos al comienzo, de pensarnos como un colectivo de una sociedad organizada, de pensar en el otro, ¿no? De la empatía. Y pienso también, quizás por un poco de formación que voy siempre para ese lado de las tecnologías y demás, pienso que tenemos tanto estímulo que nos aísla, que nos lleva a ser uno individual, ¿no? Y desde la autonomía mal entendida, de decirme arreglo solo para todo, que bueno, estas cuestiones luego salen a la luz cuando realmente se necesita fortalecer lazos de comunidad, como dice José. Laura, te doy la palabra, y luego de Laura empiezo a darle cinco minutitos a cada uno para que pueda dejar las conclusiones del programa de hoy. Muchísimas gracias, sí. Yo quisiera referirme un poco a esto que planteas de las redes sociales y el momento histórico que vivimos, ¿verdad? Yo creo que hay un reto organizativo amplio en términos de consolidar un proyecto de sociedad vinculado con la garantía, digamos, del acceso a derechos, del acceso a satisfacción de necesidades y la atención de esas desigualdades subyacentes que nos decía José son más evidentes en contextos de crisis y de desastres. Es un riesgo organizar, perdón, es una dificultad organizarnos ante estos riesgos y ante estas situaciones porque en efecto el individualismo es uno de los principales impactos subjetivos que tiene la misma lógica del capital, ¿verdad? Y entonces parte de esas pérdidas, digamos, civilizatorias que tenemos como sociedad, como parte de este momento en el que nos encontramos, es justamente un capitalismo que promueve una lógica de individualismo que además está puesta en esas subjetividades a partir de todo lo que estas mismas estrategias nos plantean. Entonces yo creo que como profesión que ha estado, digamos, históricamente vinculada a un proyecto ético-político con la garantía de los derechos y la defensa de los derechos humanos de la población, tenemos justamente, y de los movimientos sociales, ¿verdad? Yo creo que en todos los contextos trabajo social ha estado vinculado a las luchas y los movimientos sociales y en este caso en temas de riesgos y de desastre, emergencias, crisis, ¿verdad? Catástrofes, todas esas posibilidades, pues acompañar en la organización comunitaria es fundamental. Yo creo que, y para ese acompañamiento en la gestión comunitaria, hay una gran trayectoria de la profesión, ¿verdad? Tenemos una gran experiencia en procesos organizativos de diferentes tipos que permitan posicionar esas visiones y esas miradas situadas que la misma población tiene sobre cada contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí las experiencias de formación profesional que hacemos nosotros desde las universidades, sin duda la posibilidad de las estudiantes, por lo menos en Costa Rica, vamos a comunidades, hacemos prácticas profesionales en espacios locales y eso permite aproximarse, acompañar a las comunidades y comprender qué es lo que realmente necesita. Bien, Laura, empiezo la ronda de conclusiones menos de cinco minutos porque se nos ha ido el tiempo del programa, pero Miriam, si te parece, comienzo contigo, luego sigo con Adriana, José y termino con Laura y Federico. Bueno, la verdad que es muy interesante escucharles a todas, a todos, y yo lo que quiero agregar es que me parece que desde el trabajo social tenemos que trabajar fuertemente lo que implica la gestión comunitaria del riesgo, ¿no? Que es una gestión que valora, que promueve lo que es la participación en la esfera pública, ¿no? Lo público, lo que nos es común a todas, a todos que nos atañen, ¿no? Y también lo que implica promover la organización comunitaria, como muy bien decía Laura hace un momento, desde el entorno local, ¿no? Porque es uno de los espacios más propicios para lograr transformaciones concretas. Y si me permiten comentarles que aquí en la Universidad Nacional de La Matanza, con un equipo de investigación estamos trabajando desde el año 2018, conociendo distintas iniciativas territoriales, colectivas, que se están dando, que se están generando a nivel local. En este momento estamos investigando estrategias de incidencia pública para la reducción del riesgo de desastres, la incidencia que tiene que ver con esa capacidad que tienen, digamos, que tiene la sociedad civil organizada para influir en las políticas públicas. Porque no se puede hablar de gestión de riesgo, sino con políticas públicas y políticas públicas que sean sostenibles. Y en este momento nos encontramos investigando, bueno, cuál es la cosmovisión que tienen estas organizaciones locales, territoriales, conformadas por ciudadanas, ciudadanos, vecinos, ¿no? Acerca de los entornos de riesgo y las situaciones de desastre, porque hablamos de pequeños y grandes desastres, no solamente de grandes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los temas que están en su agenda? ¿Cuáles son los temas que les preocupan? ¿Cuáles son las dinámicas organizativas y los modos de participación que tienen? ¿Qué herramientas de incidencia pública? Porque hay herramientas que desde la ciudadanía se pueden generar, como visibilizar los temas que preocupan, sensibilizar, instalar los temas en la agenda, que se hable de lo que pasa, ¿no? Y participar como ciudadanía en todo el proceso de política pública, ¿no? Para la reducción de riesgo de desastres. Así que, bueno, ese aporte. Y desde la academia, bueno, y desde la universidad, ¿qué podemos hacer? Creo que podemos hacer mucho, participar en proyectos de investigación, en proyectos de extensión. Trabajar también esto de, hay que desaprender lógicas respuestistas para pensar en lógicas anticipatorias, en que podemos prepararnos, ¿no? Y también el poder trabajar interdisciplinariamente, porque ninguna disciplina por sí sola puede dar respuesta a un problema tan complejo, ¿no? Así que, bueno, eso como para finalizar. Un placer. José, voy con tus conclusiones. Sí, yo creo que las mías van en la misma línea. Tal vez la primera sería la importancia de la investigación y la extensión. Pensar esto como un problema complejo, en donde tanto la gente de ciencia física y ciencia e ingeniería tiene que acercarse a las ciencias sociales, pero nosotros también nosotros acercarnos a las características de la amenaza. Una evacuación de un incendio totalmente distinto a una evacuación de un terremoto. Por lo tanto, ahí hace también repensar esas características diferenciales, que nos hace también atrevernos a dialogar, o a lo menos entender un poco más esas características de la exposición. Y la segunda, que yo creo que es súper relevante, es la formación universitaria. Yo creo que se planteó también. Yo creo que actualmente, bueno, para el caso de Chile, tenemos disciplinas que están pensando al siglo XIX con problemas del siglo XXI. Entonces, también es importante ahí justamente cómo repensamos las universidades y cómo de alguna manera las universidades no solamente incorporan estos saberes académicos, sino también los otros saberes, que en el caso de los desastres son tan importantes como los que da una persona que ordena un territorio, el que da la persona de protección civil, o el que da el trabajador social o el psicólogo que trabaja en el apoyo social. Entonces, yo creo que acá es súper importante tal vez el diálogo, es pensar cómo curricularmente y más allá de asignaturas puntuales, que muchas veces ocurre, pero se va ese docente y ese hito quedó ahí. Entonces, también es importante cómo la universidad, como espacio de formación de profesionales, y ese es el foco. Los profesionales que estamos formando se encuentran con estos retos y muchas veces las herramientas las prenden en el camino. Y ahí se cometen muchas veces errores y horrores en algunos casos. Entonces, también es importante ahí repensarnos ahí. Y me gusta esa idea de la universidad como el espacio de poder pensar ahí. Gracias, José. Un placer. Adriana, voy con tus conclusiones. Claro. Cuatro ideas breves. La primera información, siguiendo la idea de José, es que es necesario formar en diseñar estrategias de intervención, para que también deje de ser improvisado lo que nos va saliendo en ese momento. Y con la investigación que está haciendo Miriam, las experiencias que tenemos cada uno en nuestros países, me parece que eso tiene que ser material para formar a los estudiantes. Decirles, mira, ya fueron puestas en marcha, son estas estrategias, desde ahí ya tenemos una base para partir. Esa es una idea. Otra, no soslayar lo social, ¿no? A veces se piensa, no, pero crear vínculos, organizarse, ay, pues eso, ¿qué? Yo digo, eso es mucho más difícil que hacer un cálculo matemático, ¿no? Entonces, no soslayar lo social, formar a nuestros estudiantes desde esta mirada de la especificidad disciplinar, para no estar solo repitiendo lo que ya otros profesionales hacen y nosotros no estaríamos abonando, solo estaríamos reproduciendo lo que otros han pensado. Un tercer asunto, esto tiene que ser una construcción gremial, ¿sí? Ahorita somos esfuerzos aislados, experiencias aisladas, que me parece que espacios como este van creando la posibilidad de pensarlo en gremio, o sea, el colectivo del trabajo social, qué es lo que dice, qué es lo que tiene, por dónde le vamos tejiendo. Y, bueno, la última tiene que ver con esta construcción, eso ya lo dijo José muy bien, pensar siempre en cómo construir lazos y vínculos para reconocernos como comunidades, no dar por hecho que existen, sino más bien que nuestro papel tiene que ver con esa construcción. Y eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Un placer. Laura, voy contigo. Sí, quisiera sumar a lo que decían las compañeras y el compañero el hecho de que nos encontramos en un contexto de crisis institucional también y que eso nos pone otro tipo de retos en esa gestión que estamos planteando, ¿verdad? Estamos, creo que en general en América Latina todavía con consecuencias y secuelas sociales, económicas y políticas del contexto de la crisis por el COVID-19. Y, bueno, pues eso también nos tiene que retar como profesión, como colectivo, a pensar esas estrategias que desde las instituciones, desde la academia, desde la calle, se hacen para gestionar ese tipo de riesgos también. Porque no es lo mismo un estado robusto interviniendo en esa gestión que un estado, digamos, con otro tipo de limitaciones en el que nos insertamos como profesionales y pues tenemos que utilizar también otras visiones y otras herramientas. Gracias. Gracias, Laura. Un placer. Federico Cortito, cierro contigo. Aquí tenemos el programa de hoy, un insumo para las cátedras, para que cuando hablemos de riesgo de desastre vayan a ver este visionado de conversaciones integradas, sin duda. Impresionante, impresionante, Flor. No, recién una de las colegas hablaba de no soslayar lo social. Y, bueno, brevemente quería comentar, bueno, que en 2014 se creó una subsecretaría de protección civil y abordaje integral de emergencias y catástrofes que depende del Ministerio de Seguridad a través de un decreto que tenía, que tiene el objetivo, digo, tenía, parece un furcio, que tiene el objetivo de organizar, coordinar y ejecutar la respuesta ante emergencias y o desastres de origen natural o causados por los seres humanos, desarrollando políticas de capacitación y planificación de actividades referidas a la protección civil. Entonces decía, por un lado están los marcos normativos, todo esto lo que decía en colaboración con organismos federales, provinciales, municipales y de la sociedad civil. Por un lado están, decía, los marcos normativos, pero también están las decisiones políticas de quienes están, que tienen la posibilidad de administrar los gobiernos, ¿no? Y uno ve que en nuestro país ningún ministerio hoy en día tiene la palabra social, ¿no? Que no es azaroso y que lo colectivo es también considerado como un enemigo, como una aberración por muchas personas que integran hoy la posibilidad de administrar el Estado. Entonces, bueno, esto, ¿no? De que a veces están las herramientas, pero si no se piensa colectivamente, si no se piensa socialmente, es muy difícil darle un abordaje integral a estas problemáticas. Gracias, Federico. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer para mí el programa de hoy. Sin duda he aprendido muchísimo. Espero que ustedes también se hayan llevado de este programa algo productivo y nuestros oyentes seguramente y nuestros futuros trabajadores sociales también. Así que muchísimas gracias. Un placer haber compartido el programa de hoy con ustedes. Federico Campos, Miriam Selman, Laura Rivera Alfaro, Adriana Ornelas Bernal y José Sandoval Díaz. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que es posible que estemos con ustedes. Mi nombre es Florencia Romano. Chao. Buena vida para todos. Gracias. Gracias. Gracias.